¿Sabes qué hacer si pierdes o te roban el pasaporte? Síguenos en el resto del video para conocerlo y no olvides suscribirte. Los mexicanos que desean viajar al extranjero deben contar con un pasaporte, pues será su forma de identificación al entrar a otro país y su puerta de entrada para recibir asistencia consular. Al ser una libreta pequeña que se traslada a diferentes puntos, se saca continuamente durante el viaje y es probable perderlo en México o en el extranjero. Si estás en México, al momento del extradío, debes acudir a las oficinas del Ministerio Público de tu localidad y levantar un acta por robo o extradío de tu pasaporte. Con esta acción, perderás su validez y podrás tramitar uno nuevo. Luego, saca una cita para tramitar el pasaporte por teléfono o por Internet. La Secretaría de Relaciones Exteriores dice que debes realizar el pago correspondiente de tu trámite por vigencia en una ventanilla bancaria. Al final, deberás acudir a tu cita con los requisitos, el comprobante de pago y el acta por robo o extravío. Si pierdes tu pasaporte mientras estás en el extranjero, debes levantar un acta por robo o extravío de pasaporte en la comisaría de policía del lugar donde te encuentras. En las oficinas de la policía, deben darte un documento que comprueba que tu pasaporte está perdido. Pide una traducción libre al español de tu denuncia levantada para que puedas ocuparla para tramitar uno nuevo. Luego, llama a Mexitel o ingresa a una página de Internet para concretar una cita y tramitar un pasaporte de emergencia. Este puede tener una vigencia de meses o hasta de un año. Presenta tu denuncia de robo o extravío, acta de nacimiento, identificación vigente con fotografía y acredita la urgencia del trámite con comprobantes u otro tipo de documentos. Si hay un consulado mexicano en la ciudad donde te encuentras, también puedes llamar y acercarte para que te tramiten un pasaporte de emergencia o te den un salvoconducto para un único viaje de regreso a tu país. Deberás presentar tu denuncia por robo o extravío, acreditar tu nacionalidad y presentar una identificación con fotografía. Hay países donde tramitan y entregan el pasaporte mexicano el mismo día. Los pasaportes de emergencia tienen una expiración próxima. Cuando estés de regreso en México, podrás tramitar tu pasaporte como si fuera la primera vez. Recuerda que antes de viajar, debes sacar una copia de tu pasaporte, tomarle una foto o una copia digital en caso de extravío. Para más información sobre viajes fuera de México, visítanos en viveusa.mx Gracias. Gracias. Gracias.